Quienes están dispuestos a trabajar duro para que todos vosotros paséis un buen rato, ¿sabéis quiénes son? Son los divertidos profesores de una nueva serie que comienza en esta casa. Se llama DBH. Se estrena mañana jueves en ETV1. Y están con nosotros para hablarnos de DBH dos de sus actores, grandes actores. ¡Joseba Paolace y Sara Gozar! ¡Arrachante! ¡Oh! ¡Josara! ¡Te vemos! Bueno, poneros aquí, por favor, aquí, que se os vea bien. DBH, gran estreno, mañana. Mañana, ni más ni menos. Ni más ni menos, estamos en ni más ni menos. Vamos por partes. Esto es en un instituto, ¿no, Joseba? Sí, son los profesores de un instituto, es el claustro de un instituto, siete profesores y un director. Vale, y vosotros sois parte de ese equipo docente, ¿no? Eso es. ¿Sois profesores de...? Yo de música. ¡Qué bonito! ¿Y Joseba? Adivina. Joseba, ¿de qué va a ir? De gimnasia. Un profesor de gimnasia. Soy inquieta, ¿no? Soy inquieta. Soy inquieta. Oye, entre los profesores en esta serie va a haber... ¿Qué tipo de historias va a haber? Uf, va a haber un poquito de todo. Es una comedia súper divertida, los guiones son estupendos, muy graciosos y, bueno, se cuenta un poco el día a día de los profesores, pero desde luego desde un punto de vista muy cómico. Estoy viendo el punto de vista, Joseba, realmente una de las peculiaridades de esta serie es que es plano fijo. Mira, ahí te estamos viendo. Ahí estamos, sí. ¿Qué estás, todo el rato sacando pecho? Pues cuando dicen acción, sí, me levanto un poquito, pero luego a última hora va cayendo un poco, está durito. Oye, el plantel, desde luego, estoy viendo ahí un montón de actores. He visto a Ramona Aguirre. Está Ramona Aguirre de director del colegio. ¿Es el dire? Sí. En realidad son mini tramas pequeñas que tienen que ver con el día a día de ellos, pues confusiones o accidentes porque se ha roto la cafetera y traen la nueva y les pone a tope porque es de estas de pastillica. En fin, te dicen, son mini tramas muy sencillas, muy pequeñas, amenas y para todos los públicos. O sea que se va a ver estupendamente y se lo va a pasar uno muy bien. Sin duda. Yo no me lo pienso perder. Porque es que además vamos a tener dosis diaria, ¿no? Sí, se va a emitir los jueves cuatro capítulos, de diez minutos cada capítulo, o sea, cuarenta minutos, y luego domingo, lunes, martes y miércoles, píldoras de diez minutos. Diez minutos. Eso es. Vale. Estamos hablando de las relaciones. ¿Solo salís los profesores? Sí. No hay niños, no, no, los escuchamos de vez en cuando en off, pero no, no, no hay niños. Aparte, a mí me gusta saber si entre los profesores hay otro tipo de tramas, quiero decir. Ay, que te he de venir. ¿Por dónde voy a ver? Ya sé por dónde vas. Dime por dónde voy. Pues, me imagino que a moríos y cosas y cosas y tal. Rallete, a morío. Porque es que hay un mito esto de entre los hospitales, entre enfermeros, enfermeras. Hombre, roce hace el cariño, ¿no? Y aquí en DBH hay rayete. No ha empezado, no hay confianza todavía. Yo creo que no hay confianza. Porque ha empezado el curso, ¿no? Ha empezado el curso y está la cosa todavía un poco verde. Y yo creo que en cuanto se empiece a calentar el tema, sobre todo en cuanto se empiecen a calentar los guionistas, pues vamos a tener. O sea, todo depende de la calentura del guionista. Sí, sí, bueno, tiene un toque naif, pero bueno, yo creo que habrá para todos, sí, habrá para todos. Es una serie un poco familiar también. Sí, por eso. Sí, es para todos los públicos. Bien. Estas dobles formatos y tal, yo me gustaría saber que para vosotros como actores, ¿cómo lo veis? Trabajar en una serie como DBH. Es la primera vez que se ve esto en el TV, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una forma de trabajar distinta. Es un plano fijo, cámara fija. Tienes que tender a mirar hacia adelante, ¿no? Hacia la cámara, pero bueno, sin perder el punto de vista de los compañeros. Es una forma distinta de trabajar, pero bueno, ya vamos pillándole. Es difícil. Estamos en ello, estamos en ello. Claro, pues eso, es la referencia que tiene la gente de Cámara Café, que es una cámara fija. Entonces lo que te obliga es a hacer un plano secuencia. Esto es, a no cortar desde que arrancas hasta que acabas. Entonces, sí queda bien guay, pero normalmente hay que repetir mucho las cosas para que queden en su sitio. ¿Cuál es lo más complicado? Quiero decir, es que tenemos un plano... Claro. Lo más complicado es cuando tú tienes la última frase y dices, por favor, por favor, que no la cague. Porque claro, se tiene que volver a repetir entero. No es como en otras series que se pueden coger planos. Pero luego, el enfrentarse sí que es un poquito también se acerca al teatro, ¿no? Eso es, porque te obliga un poco, a pesar de que tienes que interrelacionarte, así, abrirte como te abrirías a público. Y tienes que encontrar la manera de descansar tu mirada en algún sitio, ¿no? Porque siempre tienes que colocar la mirada, pues siempre tenemos una señal a derecha o a izquierda de cámara. Y es donde tienes que descansar tú a la vez que escuchas lo que va sucediendo e intervenir, ¿no? Pero dando sobre todo la cara, y eso es lo que lo hace especial. DBH, a partir de mañana. Mañana estreno. ¿A qué hora? No lo perdáis. ¿A qué hora? A las 10 y cuarto. 10 y cuarto, DBH, que yo aquí ahora mismo, yo soy Paula Zaguisara Corazán, me han hecho como hasta un curso de interpretación, o técnicas, desde luego. Pido un aplauso para ellos, que se lo merecen, y muchísima suerte. Gracias.